Bombazo gordo. Recordáis que Rocío Carrasco dijo que Rocío Flores la dio una paliza, de ahí salió la sentencia, mal llamada sentencia de menores que todos conocemos, pero es que ojo, Antonavi Flores ha desvelado que no fue una paliza, que fue una pelea y quiero comentar lo que ha dicho exclusivamente sobre esa situación. La situación de Rocío Carrasco, Rocío Flores y esa famosa nectarina. Pero es que además en este vídeo vamos a ver unas cositas que ha dicho Antonavi Flores sobre sentaros a la silla, agarraros bien, como Rocío Carrasco pretende incapacitar a su hijo David Flores por el tema de la herencia. Esto es una teoría que lanza Antonavi Flores, pero quiero comentarla con vosotros a ver qué os parece. Se viene vídeo potente. Si no me conocías, suscríbete. Aquí vas a estar enterado de toda la actualidad de la prensa del corazón, realities, últimas horas. Este es tu canal y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar, si os parece bien, con el tema de Rocío Flores y Rocío Carrasco. Esto habría pasado, esto habría dicho Antonavi Flores. Antonavi Flores se pronuncia sobre el episodio entre Rocío Carrasco y Rocío Flores. Antonavi revela más detalles del juicio que se celebró el viernes de la semana pasada. Al parecer, Rocío Carrasco se amparó en su derecho a no declarar y no quiso responder a las preguntas del abogado del malagueño. Y solo se limitó a contestar a su propio abogado. Según Flores, Carrasco comentó que ya sabía todo, insinuando que no tenía necesidad de aclarar nada en la sala judicial. Antonavi añadió que su exesposa mantuvo la misma actitud en la sala que la que mostró durante la emisión de su docuserie. Pero es que ahora cuando vayamos a las imágenes de Antonavi Flores hablando de David y su teoría sobre Rocío Carrasco y cómo quiere incapacitar a su hijo, vais a alucinar. Por otra parte, Antonavi y sus colaboradores reaccionaron a la famosa foto en la que Carrasco se le ve muy feliz junto a algunos de los personajes que más han machacado a su familia y particularmente a su hermana y a su hija. El malagueño prosigue a colocar un vídeo en el que se pueden ver diferentes presentadores y personajes del universo de Telecinco machacando sin piedad a Rocío Flores y a Rocío Carrasco condenando a su hija por el episodio de la paliza. Palabras de Antonavi Flores. Hubo una agresión con una defensa. La defensa nunca tiene que ser un ataque. Comentó Antonavid cuando una de las colaboradoras argumentaba que nunca hubo una paliza sino una pelea en la que participó una persona adulta y una menor. Habéis escuchado bien. Os repito la frase. Hubo una agresión con una defensa. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. Madre mía, el día que Rocío Flores se decide hablar, el día que Rocío Flores, si es que se quiere hablar, quiere explicar lo que ha sucedido con su madre, ese día yo no sé dónde se van a meter Fidel Albiec y Rocío Carrasco. Yo lo digo de verdad. Hubo una agresión con una defensa. La defensa nunca tiene por qué ser un ataque. Nunca hubo una paliza sino una pelea en la que participó una persona adulta y una menor. Mientras opináis sobre esto, vamos a pasar con Antonavid Flores hablando de su teoría sobre Rocío Carrasco y los movimientos que quiere hacer con su herencia y con David Flores, el hijo de ambos. Atentos. Rocío Carrasco intentó incapacitar legalmente a mi hijo, aportando documentación en diferentes procedimientos judiciales. Y la justicia le ha dicho que no. Espera, espera, perdón que os pare. Ya sé que a veces me decís, paras mucho, pero es que esto es clave. O sea, aquí está diciendo Antonavid que Rocío ha querido incapacitar, porque ya sabéis que David Flores nació, bueno, con una incapacidad, con una discapacidad, como queráis entender. Que, por cierto, ahora Antonavid Flores va a explicar que ese chico tiene muchos más estudios que Rocío Carrasco. Pero bueno, la realidad es que ha nacido este chico así y Rocío Carrasco lo que pretende es incapacitarle para perder la herencia, para quitarle la herencia. A mí esto me parece, pero, muy ruin. Si la teoría de Antonavid es cierta, esto me parece muy ruin. Vamos a seguir, disculpadme. El juez de esta sentencia del delito de abandono de familia te ha dejado claro que es una persona vulnerable. Mi hijo tiene una discapacidad reconocida, pero eso no significa que tenga que ser incapacitado porque, afortunadamente, su padre le ha dado educación y tiene más estudios que tú, Rocío Carrasco. Es más inteligente que tú, Rocío Carrasco. Ole, ole y ole. Y además es que esto, en este canal, se ha dicho siempre. David Flores habrá podido nacer con una discapacidad reconocida, como está diciendo Antonavid Flores, pero ese chico tiene su independencia. Ese chaval tiene sus estudios, más estudios que la propia Rocío Carrasco. Ese chaval, cuando termina de estudiar, si es que sigue estudiando o cuando crea el conveniente, empezará a trabajar y ese chico es más inteligente que Gusilud y Rocío Carrasco juntos. Pero es que lo macabro de que Rocío Carrasco quiera desheredar tanto a su hija como a este chico, como a su hijo David Flores, me parece de película de terror, de verdad, ¿eh? Y es mejor persona que tú, Rocío Carrasco. Si tu intención es buscar la forma de incapacitar a tu hijo para que no tenga herencia, de la misma forma que lo has hecho con tu hija, deja de dar las vueltas, sé honesta, sal y lo cuentas. Después de todo esto que he vivido en sala judicial y después de estas cosas que pasaron en su momento, ahora es cuando le encuentro sentido. De verdad, mis hijos no se mueven por dinero. Afortunadamente no han salido a la madre. Y esto es una realidad porque si no, Rocío Flores hubiese cobrado muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, por contar el tema de Rocío Carrasco, la nectarina y todo lo que se ha contado solo por parte de Rocío Carrasco. ¿Eso qué indica? Pues que no se mueven por dinero. Pero, a ver, el dinero, lógicamente, les importa porque es necesario para vivir, pero lo que se refiere ante la Biflores es que no todo es dinero para ellos. Pero daros cuenta, y ahora vamos a pasar a otro asunto que quiero que veáis, daros cuenta que si esta teoría es cierta, claro, tener valor, Rocío Carrasco, de decir, oye, mira, ¿qué he conseguido? ¿Quitar de la herencia a mi hija por el tema de la sentencia, por arriba, para abajo o con los términos legales? Ya sabéis que no soy abogado. Con los términos legales, ¿qué tal? Pero es que también a su hijo. Es que es terrible esta señora. Es que no tiene fin. Y la exclusiva de Maica Vasco, que ha recurrido la sentencia. Diego Arrabal ha dicho que ya ha depositado el dinero y Maica Vasco, en exclusiva, exclusiva de Diego, ha depositado el dinero, exclusiva de Maica, ha recurrido la sentencia. Es que esta señora no tiene fin. Pero es que hay otra cosa que quiero comentar con vosotros, que es esto de aquí, Antona Biflores respondiendo a un usuario, Francisco Garrido Sánchez, que dice, por lo menos Rocío Carrasco ha pagado, pero tú, Antona Biflores, no. Y esto le va a explicar a este señor que supongo que será carrasquista. Francisco Garrido Sánchez, te lo voy a poner ahí, porque estás equivocado, ¿vale? Entonces quiero... O no sé, o igual tienes la duda y lo has escrito así, ¿verdad? Voy a disiparte la duda y te lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿vale? Antonio David ha pagado las pensiones de elementos de sus hijos, ¿de acuerdo? Antonio David ha mantenido una custodia compartida desde el año 2003, pagando año sí, año no, todo lo que necesitaban mis hijos, incluyendo colegios, que estudiaban en la moraleja en Madrid. Quiero decir con esto que no eran baratos. Se ha ocupado de alimentarlos, de darle una educación, de darle vestido y de darle amor. La pensión de alimentos está pagada y precisamente habláis de que Rocío le ha pagado la pensión a mi hijo, que ha pagado, cuando lo que ha hecho ha sido depositar en el juzgado un dinero que yo deposité hace meses de fianza, no con la intención de que mi hijo cobrara ese dinero, de fianza, sin decirle al juez siquiera, mire usted, ahí está ese dinero y ese dinero lo pueden cobrar. ¿Vale? Ya creo que te he aclarado la duda. Esto es terrible. Esto quería que lo vieseis, como aclara un carasquista, bueno, el comentario que acabéis de escuchar. Rocío Carrasco ha puesto ese dinero ahí para poder seguir con el proceso judicial. Rocío Carrasco no tiene intención de dar un duro a ninguno de sus hijos y, de hecho, si lo puede evitar, ya hemos escuchado que una posible teoría sería intentar incapacitar a David Flores por haber nacido con una discapacidad reconocida, un chico que tiene sus estudios, que tiene mucha más inteligencia y valores que su madre, pues pretende dejarle a cero con la herencia de su abuela Rocío Jurado. Tremendo, tremendo. Comentadme qué opináis. Bombazo sobre Rocío Flores y lo que habéis escuchado. Os mando un beso enorme y un saludito.